Cuenta la historia que cuando se abrió el portal cósmico, todo el universo Monster Legends se estremeció hasta la médula. Cada monstruo que pudiera apoderarse de un poco de Stardust, podría construir un futuro para sí mismo y volverse más fuerte. Sin embargo, la ambición a menudo tiene un precio. Uno de estos monstruos conocido como el Señor, quería derrotar a todos sus rivales a toda costa. Un día desafortunado estaba buscando Stardust para poder convertirse en cósmico. Pero el Stardust que encontró había estado bajo las raíces del bosque cardinal. Había estado tanto tiempo que había pasado por una transformación, una especie de putrefacción. Se había convertido en Luton. Cuando el Señor lo desenterró, esta descomposición se extendió como la pólvora a través de todos los cristales de Stardust. Y es así que nació una nueva generación de monstruos. Los corruptos son los monstruos más poderosos de todo el universo conocido. La corrupción puede funcionar de dos maneras. En un monstruo, si el mal que hay dentro de ellos es más fuerte que la bondad, pierden esa bondad por completo. Pero el universo siempre encuentra la manera de crear un equilibrio. Los monstruos que son buenos en su esencia serán despojados de su maldad cuando se corrompan. Les gusta llamarse a sí mismos The Pure. Pero todavía pertenecen... Porque todavía pertenecen estos a la era corrupta. ¡Bienvenidos a la era corrupta!